Baruch HaTah Adonai Eloheinu Mele HaOlam www.gosoipaz.mx Usted encontrará audios y apuntes que puede usted bajar estos últimos en 52 idiomas Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim Voy a abordar el tema del Día de Muertos de lo que es Halloween de lo que es Carnaval y de lo que es la fiesta de la Candelaria Todas esas son fiestas paganas Entonces voy a empezar por decir lo siguiente Realmente dicen bueno el papá ya murió la mamá ya murió y de repente el hijo empieza a decir papá por favor ayúdame tú siempre sabías que hacer etcétera pero el papá ya murió o la abuelita ya murió entonces ¿es bueno eso? ¿De veras? ¿Es el papá? la abuelita la mamá el que va a escuchar ese ruego ¿es bueno hacer altares a los muertos? como pregunta ¿es bueno comer pan de muerto? ¿es bueno consultar a los muertos? ¿pedir o hablar con el espíritu de un familiar ya fallecido? ¿eso será bueno? ¿qué es el Halloween? ¿qué significa la calabaza de Halloween? Entonces voy a empezar por ministrar que sea la bendita palabra de nuestro Elohim vamos a Ecclesiastes a Coelet y en el capítulo 9 usted amado escucha vamos a aprender cosas juntos acá todos Coelet capítulo 9 Ecclesiastes 9 y directamente nos vamos a ir hacia el verso 5 y el verso 6 Ecclesiastes 9 5 y verso 6 cuando lo tengan me dicen un homení fuerte porque los que viven saben que han de morir pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol entonces aquí está usted leyendo amado escucha en Ecclesiastes 9 5 y 6 que los muertos no escuchan los ruegos de una persona acá de la tierra ellos ya no tienen nada que ver aquí en todo lo que se hace debajo del sol ahora el día de muertos en México en el país de México es un día feriado es decir es un día de azueto donde no se trabaja donde las las escuelas tienen vacaciones por así decirlo día de azueto y muchos mexicanos dicen bueno ya se americanizó el día de muertos con el Halloween de los Estados Unidos hay que volver dicen los mexicanos a nuestras a nuestras tradiciones pero eso también está mal tanto el día de muertos como Halloween son dos fiestas paganas que es aberración a Yahweh el Elohim de Israel guardar estas fiestas más bien hay que guardar las fiestas de Yahweh que están en Levítico 23 entonces vuelvo a repetir la idea muchos dicen bueno ya se americanizó el día de muertos con el Halloween tanta influencia de los Estados Unidos hay que guardar el día de muertos como tal pero vuelvo a repetir eso también está mal porque no se debe celebrar nada pagano por generaciones se ha enseñado esto y en la ofrenda se le pone alcohol y cigarros que es eso sino vicios entonces imagínese usted que está escuchando este audio si eso será agradable a Elohim Yahweh poner alcohol y cigarros también es un día de diversión se disfrazan en las discotecas y ahorita voy a profundizar sobre eso y se disfrazan a los niños de brujas de diablitos como algo gracioso pero esto tiene mucho contexto y es mucho muy grave porque crea posesiones demoníacas generalmente es cuando más la gente consulta a los brujos y adivinos para que les lean las cartas la guija consultan decía yo la gente a los adivinos a las brujas a los brujos a los hechiceros en las panaderías hacen hojaldras y recordemos que Yahshua Hamashi es el pan de vida bendito es él pero el diablo escopió y dijo bueno pues si hay pan de vida que haya pan de muerto entonces ciertamente Hasatán Yahshua Hamashi le reprenda ha copiado porque él no es creador el único creador es Yahweh Sebao las hojaldras en sí tienen la representación la base del pan es la tumba después tiene los huesos que son las canillas y la bola que está arriba representa el cráneo de una persona eso es una abominación delante de los ojos del ojín Yahweh la gente se emborracha en los panteones es cuando más películas de terror se van a ver al cine la gente que no conoce de Yahshua Hamashi etcétera como médico he visto varios casos por ejemplo de varios niños que se ponen inquietos en esos días y ciertamente me consultan como médico porque la mamá nota que está el niño muy inquieto pero vamos yo le pregunto a las mamás de estos niños ¿cómo no va a estar inquieto tu hijo si le dices que va a venir su abuelita y su abuelita tiene 10 años de muerta ¿cómo no va a estar así tu hijo si le dices que va a venir su papá y su papá tiene 2 años de muerto ¿qué le estás enseñando? que vienen los muertos y eso es eso es totalmente antibíblico para que se entienda ahora yo recuerdo el caso porque he tenido varios casos el caso en sí perdón para la redundancia de un joven que extrañaba mucho a su papá porque había muerto su papá y él añoraba a su papá y pedía que viniera su papá y ciertamente en una noche sintió que alguien lo abrazaba y sintió un aliento pero no lógico que no era su papá el que estaba ahí sino era un un chef un demonio y a Shohamashir les reprenda entonces lo que hace la gente con todo esto es invocar demonios invocar espíritus inmundos entonces yo hago 2 preguntas usted cree amado escucha que el que está con el ojín Yahweh si es que fue salvo va a venir a este mundo que está profano mundano horroroso en gran parte ya otra pregunta usted cree amado escucha que el diablo va a ser tan tonto de dejar salir alguien del infierno claro que no entonces que es lo que viene en el lugar de los muertos vienen demonios viene supuestamente el espíritu de la abuelita pero no es el espíritu de la abuelita sino un demonio que estuvo con la abuelita cuando fue viva y conoce perfectamente bien la vida de la abuela y por eso le puede a usted contar verdades porque el diablo nada más cuenta mentiras también cuenta verdades entonces es un espíritu anti-Mashiach anti-Yashua toda esta fiesta demoníaca de los muertos todo es así demoníaco se maneja se maneja perdón la magia negra y la magia blanca pero en realidad es lo mismo porque también hay magia verde y magia roja y dicen bueno la blanca no es tan dañina esa no es dañina no no todas las magias son para matar la hechicería es para controlar a una persona por medio de los sentimientos pero también entra el juego de los demonios ahí ahora yo les digo a los jóvenes en esa época que me visitan al consultorio que a la misma hora les digo a la misma hora que tú estás emborrachándote en una discoteca ¿sabías que están sacrificando gente para Satanás? a la misma hora y entonces la gente muchas veces la gente ya conoce de esto más ahora cuando entremos a estudiar Apocalipsis Isgalud vamos a ver que realmente el poder demoníaco se va a desatar en la gran tribulación ya cuando esté en pleno pero la gente lo toma esto a broma realmente piensa que no es real y si es real si hay sacrificios al enemigo la Biblia la Tanaj no habla en ningún lado de que se haga culto a los muertos esa aberración para Yahweh entonces tenemos que hablar con la Biblia con la Tanaj con la Torah en la mano y no ser maldito por siempre porque dice la Tanaj que si alguien le agrega o le quita la Biblia a la Tanaj será maldito y dice que los los cobardes y los mentirosos todos los que han dicho que eso es cierto incluyendo la católica romana están bajo maldición vamos a ver Apocalipsis 21 8 tenemos que tener rajem misericordia compasión por los nuevecitos en Apocalipsis 21 8 dice pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas perdón los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos todos los mentirosos lo vuelvo a repetir tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda entonces todos los que dicen que se pueden invocar los espíritus de los muertos son mentirosos por lo tanto se irán al infierno se irán al lago de fuego la misma familia porque son tradiciones familiares ha enseñado por 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 años todas estas falsas tradiciones entonces tomamos la cita de Marcos 7 13 donde él les estaba hablando de la tradición que habían guardado sobre las cosas rabínicas pero ciertamente también aquí entra por no decir por qué no por qué no decirlo que la tradición mata al hombre Yahshua Hamashiach en Marcos 7 13 dice y ustedes invalidan la palabra de Elohim por guardar la tradición entonces eso es lo mismo aunque Yahshua Hamashiach ya lo ministra en el libro de Matiyahu en el libro de Mateo cita que realmente se está refiriendo más bien a las tradiciones rabínicas pero es lo mismo que se está haciendo ahora hay mucha tradición y todo eso es tradición no viene en la Tanaj no viene en la Biblia entonces cualquier persona que enseña una tradición que no esté lógico en la Tanaj lógico porque es tradición va a llevar a la gente al infierno ahora desgraciadamente se cree más en lo que dijo la abuelita de alguien que lo que está en la palabra de nuestro Elohim Yahweh porque mucha gente dice bueno es que mi abuelita me enseñó esto pero ¿qué te enseñó tu abuelita? pues a aprender veladoras no está en la Tanaj no está en la Biblia a rezarle a los muertos tampoco está en la Biblia etc entonces todo esto toca a veces el sentimiento de la gente pongan mucha atención lo que voy a ministrar todo esto toca el sentimiento de la gente porque por tradiciones de miles de años se ha enseñado esto porque el culto a los muertos en sí no nada más es de México ahorita lo vamos a ver ahora la gente muchas veces se siente ofendida porque es algo es algo personal es su cultura su religión pero hay que hablarle con la verdad para que se salve pero otros no otros no se les toca tanto el la cuestión sentimental de lo que le enseñó su abuela o su padre o su madre sino se tocan los intereses económicos de muchos porque es en la época donde más se venden flores es en la época donde más se venden veladoras etcétera y entonces recordemos lo que le pasó a Shaul cuando empezó a decir que no se no se adorara a Diana de los Efesios entonces es lo mismo ahora ahora la reencarnación no existe vamos a Hebreos por favor Hebreos 9 verso 27 en Hebreos 9 verso 27 dice lo siguiente y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio o sea el juicio es inmediato y eso lo vamos a estar administrando más todavía entonces la reencarnación no existe porque también muchos piensan que si alguien murió puede reencarnar en otro ser humano esa es una abominación o en algún animal o en algún objeto inanimado etcétera no eso es eso es totalmente una aberración ahora quiero llevarlos a Efesios 2 Efesios capítulo 2 verso 1 al 3 en Efesios 2 1 al 3 dice y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás entonces aquí está hablando claramente Shaul a los Efesios que antes se dejaban guiar por el espíritu de la potestad del aire que ahora está operando en los hijos de desobediencia en los que no quieren Torah si eso ya se fue hace dos mil años ahora es más porque la multitud de gente la gente la cantidad de gente ha crecido y lógico que también ha crecido los anti Torah los que no quieren Torah ahora a veces la gente le ora a un muerto para que interceda ante Dios lo estoy diciendo tal cual para que se entienda como es posible que una persona ore a un muerto para que interceda ante Elohim no eso es una aberración eso no bueno eso es algo de tantas cosas y aberraciones que enseña la católica romana y otras sectas por ahí ciertamente Yahshua Hamashiach dijo que los muertos se entierran a sus muertos no se estaba refiriendo que un muerto físico vaya a enterrar a otro muerto físico sino un muerto espiritual y ciertamente la gente que no tiene la Torah que no tiene la Tanaj completa que no tiene los nombres completos que no guarda el Shabat etc que no ha hecho Teshuvah que no ha hecho arrepentimiento ciertamente está viviendo pero está muerto está vivo pero está muerto en sí a esos muertos se refiere Yahshua Hamashiach a los muertos espirituales quiero que vayamos a Deuteronomio por favor de Barín en Deuteronomio capítulo 18 Deuteronomio 18 y en el verso 10 en adelante Yahshua Hamashiach Yahweh Sebaot está prohibiendo todo lo que sea consultar a los muertos a los adivinos a los adivinos hechiceros etc Deuteronomio 18 verso 10 al 13 yo lo leo no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero ni sortílego ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos porque es abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Yahweh tu Elohim echa a estas naciones delante de ti y en el 13 dice perfecto serás delante de Yahweh tu Elohim entonces aquí está hablando claramente la palabra de nuestro Elohim en la Torah que es una abominación consultar a los muertos vamos al libro de Isaías en el libro de Isaíahu Isaías capítulo 8 y en el verso 19 y 20 vamos a ver algo también mucho mucho muy profundo porque toda la Torah toda la Tanakh es profunda en Isaías 8 verso 19 y 20 dice y si os dijeren preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando responde no consultará el pueblo a su Elohim consultará a los muertos por los vivos te das cuenta ya lo leíste entonces no hay que consultar a los muertos es su aberración dice a la Torah y al testimonio si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido de aquí se sacó el dicho de no te ha amanecido es decir todavía no tienes luz entonces toda la gente que sigue poniendo altares a los muertos etc está bajo maldición y nosotros tenemos que orar para que esa gente por la rajem de Yahweh se le ha quitado el velo que tienen los ojos espirituales entonces si consultan a los adivinos o a los muertos es porque no les ha amanecido no tienen la Torah en Yohanan 9.41 dice cuando no lo sabían no había pecado pero ahora porque lo saben el pecado permanece una persona no sabe estas cosas hay una ignorancia que el eterno puede hasta cierto punto perdonar pero requiere que haga Teshuvah no quiere decir que esa persona sea salva pero no hay tanto pecado como cuando ya se sabe la verdad y se sigue haciendo ese es el problema eso está en Juan en Yohanan 9.41 el culto la honra y la exaltación solamente debe ser a Yahweh Sebaot a Yahshua HaMashiach el Elohim el Dios el Elohim de Israel el Salvador del mundo ahora esto no nació en México los griegos y los romanos daban culto a los muertos también los egipcios acá en México los aztecas zapotecas mayas etcétera y todo es idolatría y todo es satanismo y todo es invocación al enemigo y poner por ejemplo oro y comida en los sarcófagos no solamente en los egipcios sino también en los mayas así que el culto a los muertos no es específicamente o el día de muertos específicamente de México pero ciertamente ahorita voy a profundizar más sobre lo que está pasando en México en el libro de los macabeos que por cierto la Torah no lo marca que tengamos que leer ese libro dice que es bueno rezar por los muertos por eso no nos basamos a esos libros y se crea en el purgatorio donde ciertamente dicen ellos que las almas van a purgar sus pecados para ser perdonados todo eso es mentira el purgatorio no existe solamente existe Shamaín el Tofelo los cielos y el infierno interceder por los vivos si se puede y solamente debe ser una persona en Israel que guarde bien la Torah para que pueda ser escuchado porque hemos aprendido en Proverbios 28 verso 9 que el que tapa su oído para no oír la Torah su oración es abominable es decir no es escuchada entonces por los vivos si se puede interceder pero una persona cada dos es la que puede interceder ahora en Yohanan 5 39 dice Yashua Hamashia escudriñar las escrituras porque os parece que ahí tenéis la vida eterna dice las escrituras y en las escrituras que es la Torah y la Tanakh los profetas el Brit Hadashah el nuevo pacto mal traducido como Nuevo Testamento no habla en ningún lado del culto a los muertos entonces imagínese amado escucha dicen que los muertos pueden interceder y ayudar a los vivos como alguien que aquí fue un borracho y mujeriego va a interceder por alguien aquí en la tierra no puede interceder porque está en el infierno como alguien que fue embustero asesino etc va a interceder pero vamos a lo mejor usted me dice bueno mi abuelo no fue un asesino etc pero si realmente no no guardó bien los mandamientos como marca la bendita Torah nadie puede interceder así y está totalmente en contra es ir en contra de la Torah del infierno nadie nadie sale eso usted lo encuentra en Lucas Gilel que ya lo ministré en el libro de Lucas 16 verso 19 al 26 cuando está hablando del rico el pulón y de de Lázaro pero eso tiene otro contexto busque usted busque usted por favor el audio las palabras de Yahshua Hamashiach pero va usted a ver que no hay no hay paso de un lado hacia otro ahora Yahshua Hamashiach cuando dijo en Yohanan 16 verso 26 dice cuando oréis cuando hagas tefilah cuando hagas tu oración hazlo en mi nombre no dijo en el nombre de muertos no dijo en el nombre de muertos es Juan 16 verso 26 cuando oren cuando hagan tefilot cuando hagan oraciones háganlo en mi nombre dijo Yahshua Hamashiach no en el nombre de muertos todo lo que es el espiritismo es malo buscar la adivinación es desconfiar de un Elohim bueno y bondadoso es como querer sacarle la vuelta a los planes de Elohim Shaul cometió esa torpeza y yo no soy juez pero está en la Tanaj en primera de Samuel en el capítulo 28 en el verso 7 hasta el 17 se cita que él fue a adivinar perdón a buscar la adivinación de lógico de una adivina y se presentó Samuel realmente fue Samuel no fue a un demonio los muertos volvemos a repetir lo de Ecclesiastes 9 5 y 6 no pueden volver a la tierra sean salvos o estén en el infierno ya lo ministré entonces realmente fue un demonio el que se presentó ahí si se quiere dar más caso a la tradición es darle la espalda a Elohim a Elohim vamos a Isaías 60 por favor ahí si vamos todos a Isaías 60 y vamos voy a leer en el del verso bendito Yahshua Hamashia 61 al 3 levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones más sobre ti amanecerá Yahweh y sobre ti será vista su gloria su esplendor y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento entonces al tener a Yahshua Hamashia no tenemos por qué seguir en tinieblas al tener ya a Yahshua Hamashia y seguir las enseñanzas de Yahshua Hamashia una persona no tiene por qué andar en tinieblas esto es mucho muy delicado porque tú dirás bueno yo ya sé Torah yo ya sé Torah y yo ya guardo los mitbos voy a guardar el Shabbat pero te recomiendo y le recomiendo a usted amado escucha volverá a escuchar liberación 1 y 2 y verá usted que esto es muy sutil el enemigo es muy sutil y una persona puede ir al panteón precisamente a lo mejor no en el día de muertos pero puede ir a ver la tumba de su papá y empezar a invocarlo sin que se dé cuenta entonces ante la tumba de su papá ministro ahí en los discos de liberación puede empezar a hablar y decir papá tú eras tan bueno siempre sabías qué hacer tengo este problema no sé cómo resolverlo qué está haciendo ya está invocando un muerto ya está hablando con un muerto y a lo mejor ya conoce algo de Torah pero como está recién nacido por eso se está haciendo esta grabación por amor para que se corte todo eso de raíz aleluya entonces cuando hay tinieblas o hay neblina no se vea ni a medio metro si vamos a las cumbres de Alcutzingo acá o usted en el lugar donde trabaje o donde viva si hay neblina no se vea a veces a medio metro entonces lo mismo es si se está en tinieblas es porque no se tiene la luz de Yahshua Hamashia Yahshua Hamashia es la luz del mundo y también los talmidín los discípulos de Yahshua Hamashia por eso dijo ustedes ahora son la luz del mundo los druidas voy a hablar algo sobre los druidas hacían sacrificios humanos hacían orgías y voy a profundizar más adelantito sobre esto pero entonces viene una pregunta la tradición es inofensiva no contesta la tradición es inofensiva muchos dicen pero que tiene no tiene nada de malo si tiene mucho porque se invocan espíritus demoníacos y poseen a la gente entonces se desatan espíritus de fornicación y y demás entonces haciendo lo que el ojín quiere siempre se tendrá bendición siempre se tendrá bendición vamos a ver Hisgalud Apocalipsis capítulo 2 cuando yo ministre sobre Apocalipsis vamos a ver cosas muy interesantes ahorita solamente quiero decirles Apocalipsis 2 verso 14 sobre las ofrendas a los muertos Apocalipsis 2 verso 14 dice pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balam que enseñan a Balak a poner tropiezo ante los Benéis traer a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación eso es lo que generalmente se hace en el día de muertos cuando entremos al tema de Apocalipsis al libro de Apocalipsis lo voy a ministrar ya con más profundidad que les está diciendo aquí Yahshua Hamashiach el Padre Eterno el Padre de la Eternidad entonces el comer cosas sacrificadas a los ídolos es lo mismo dicen no pero no los sacrificamos para los ídolos o no fueron ofrecidas a los ídolos pero es que si se pone una ofrenda a los muertos Satanás toma ventaja sobre esa comida y se vuelve toxica no tanto en lo en lo en lo físico como tal aunque también puede ser por falta de refrigeración un mole por ejemplo puede echarse a perder fácilmente pero no tanto por eso sino por lo que puede llevar de carga espiritual ahí en el verso 20 dice pero tengo unas pocas ahí mismo en Apocalipsis 2 20 pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y de esto voy a ministrar con más profundidad cuando les enseñe yo humildemente lo digo el libro de Apocalipsis ahora voy a entrar en sí al estudio de lo que es Halloween el Papa Gregorio IV en el año 834 instituyó el día de todos los santos ese fue el Papa Gregorio IV en el año 834 él instituyó el día de todos los santos da mucha ganancia a la católica romana por concepto de responsos misas de difuntos misas de difuntos rezos por almas que estén en el purgatorio ya vimos que eso es una mentira y la bendición con agua bendita en los mausoleos y en las criptas eso involucra muchísimo dinero si tú tienes una Biblia católica busca en segunda de Macabeos 12 capítulo 12 verso 45 y verás ahí que está escrito que es bueno rezar por los muertos segunda de Macabeos capítulo 12 verso 45 entonces es una religión que enseña el culto a los muertos y vuelvo a repetir todo lo que les deje dinero pues se van a ofender porque perderían millones de dólares en esas fechas a nivel mundial porque la gente supiera la verdad entonces hay que notar que durante esos días se practica la hechicería la brujería y rituales satánicos el 31 de octubre es la celebración del Halloween como tal participan los medios masivos de comunicación participan los comercios las escuelas los teatros los rockeros el cine y ahora muchas iglesias cristianas oíste bien amado oíste bien amada eso es real nosotros aquí tuvimos una persona que venía de una iglesia cristiana donde esta mujer me dijo el 31 de octubre ahí el pastor cristiano donde yo estaba ponía telarañas y vampiros en el púlpito el 31 de octubre el engaño tan terrible de que se les diga que es una iglesia cristiana de todas maneras sabemos que el cristianismo está mal pero vamos por quien está ministrada realmente esta iglesia cristiana ahora ella venía tan dañada y se le quiso ayudar pero no quiso porque conoció la Torah conoció que es o cuando menos de doctrina que es un Shabbat que son las fiestas pero prefirió regresarse al cristianismo es más nunca salió de ahí entonces ciertamente muchas iglesias cristianas están participando de eso es algo increíble pero es real voy a hablar otras cosas después entonces se ha dado a entender por el sistema económico religioso del mundo que es una oportunidad para disfrutar de una fiesta de amigos pero no es una fiesta de amigos es invocar al mismo diablo y a Shohamashia le reprenda participan en concursos de disfraces y ofrendas estoy hablando de Halloween y Vida de Muertos entonces van a participar en concurso de disfraces y de ofrendas y después voy a hablar sobre los disfraces por eso el eterno no quiere que nadie se disfrace inclusive y lo digo con todo amor a los hermanos de la casa de Yehudá de Judá ellos se disfrazan en Purín eso está prohibido por Yahweh eso no se debe hacer entonces dicen bueno es una oportunidad para convertir a las personas inclusive las iglesias cristianas pero aquí los están llevando a nada no los están sacando del hoyo los están enterrando más ahora en esas fiestas en esas fiestas en especial de Halloween y vuelvo a repetir Yahshu Hamashah reprenda al diablo ciertamente se suelta el espíritu los espíritus demoníacos de brujas fantasmas duendes hadas etcétera todo eso que es demoníaco las personas se disfrazan de eso y quieren parecerse a hombres lobo a vampiros a magos demonios momias extraterrestres etcétera todo eso es abominación a Yahweh nuestro Elohim el Elohim de Israel los niños piden dulces golosinas y hacen sus travesuras pero todo esto tiene un sentido demoníaco inclusive en los últimos años ya personas totalmente satánicas ponen navajas pedacitos de navajas gilet en los dulces o en los caramelos y muchos niños han muerto por ello entonces usted va a seguir dejando usted que nos escucha me escucha a través de este audio va a seguir dejando que los niños toquen la puerta de su de su casa o va a dejar que sus propios hijos vayan a pedir dulces vea usted el peligro que ya se está corriendo ahora porque el satanismo va en aumento otras personas en esta época ven películas de terror o visitan a medianoche cementerios tienen reuniones espiritistas con mediums que no son más que personas poseídas por demonios es cuando más venta hay de libros de brujería magia hechicería etcétera pero ahora no nada más en esa época ahora es todo el año pero si sigue siendo más en esa época las escuelas públicas lo voy a decir y privadas la radio y la televisión son las más grandes promotoras de este suceso vuelvo a repetir las escuelas públicas y privadas la radio y la televisión son son las más grandes promotoras de este suceso de Halloween y del día de muertos la gente consulta más los horóscopos y consultan más a divinos pero vamos a ver qué dice la Torah en Levítico 19 31 vamos para allá a Levítico 19 31 dice en Levítico 19 verso 31 no os volváis a los encantadores ni a los adivinos no consultéis contaminándoos con ellos yo Yahweh vuestro Elohim entonces Yahweh está prohibiendo a su pueblo Israel que consulte encantadores que consulte adivino porque se van a contaminar y ya leíamos en Deuteronomio 18 verso 10 en adelante que el eterno prohíbe todo lo que es consulta a divinos agueros etc y consulta a los muertos la ofrenda el trasfondo en sí de la ofrenda que se pone el día de muertos para empezar dicen que es a sus muertos pero el satanismo no lo hace así es decir la gente está engañada para que se entienda la ofrenda se pone para los Sheidim Yahshua Hamashi ya les reprenda para los demonios y realmente ellos piensan que van a venir los familiares pero los que vienen son demonios en lugar de en lugares de la república mexicana lo hacen más notorio por ejemplo en Janitzio en Michoacán en Catemaco en Veracruz en Teotihuacán que por cierto tiene casi el mismo nombre que Teotihuacán y nosotros reprendemos toda obra de Hasatán en el hombre grande Yahshua Hamashiach en las mesas ponen dulces dulce de fruta cigarros licores decía yo comida favorita de los ya difuntos lo hacen adornándolo con papeles de colores y con las fotos de los familiares fallecidos con aromas de los adivinos porque todo eso tiene un contexto satánico veladoras incienso perfumes la imagen en muchos hogares de la santa muerte Yahshua Hamashiach reprenda a Satanás eso lo estamos viendo con más se está viendo con más frecuencia amados y eso está llevando a mucha gente a acabar loca poseída por demonios a mucha gente con ataques epilépticos a mucha gente que cae en depresión en esquizofrenia usted mismo puede escuchar esos audios acá en esta página de internet y en suicidio decía yo que el día de muertos estoy hablando de las dos fiestas paganas al mismo tiempo por ejemplo no es específico de México los monumentos a los muertos como el Taj Mahal en la India muy visitado por millones de personas cada año las pirámides en Egipto y en México y en otros países de Centroamérica decía yo en un tema que en las películas actuales ya no usan ciencia ficción no, ya no usan eso contratan satanistas de verdad magos hechiceros y mediums de verdad para que les apoyen a reproducir auténticamente los ritos maldiciones invocaciones y realicen realmente sacrificios eso le pega a la gente por eso cada vez que la gente va al cine sale ya poseída ellos dicen ahí sus conjuros pero la gente piensa que es una actuación pero no eso es real y por eso la gente enferma inclusive de cáncer los adolescentes lo hacen a manera de juego invocando muertos Harry Potter por ejemplo el libro obligatorio de lectura en varias escuelas todo lo que estoy diciendo es con bases esto ya tiene tiempo que se viene dando doctor me consultan como médico doctor a mi hijo le dijeron que tiene que llevar este libro obligatorio para aprender aprender a leer más rápido porque es libro de Harry Potter todo tiene porque generalmente los maestros y las maestras andan metidos en esoterismo en meditación trascendental etcétera que no es más que satanismo disfrazado entonces ¿cuál es el interés de todo esto? a satanás y a shohamashia le reprenda le interesa ser exaltado recuerda que él quiso ser como el ojim entonces cada vez que una persona consulta a un adivino una bruja un hechicero le la guija los horóscopos etcétera va a ver películas de terror está exaltando al adversario y lo está haciendo sentir como un dios para que se entienda lo voy a decir tal cual ese es el interés del enemigo recuerda que a yashua jamashia lo tentó en el desierto de jeshimon jeshimon está al oriente de jerusalén y él le dijo que si lo adoraba que convertiría esas piedras en pan etcétera etcétera adórame eso es lo que le interesa a jesatán ser adorado ese es el interés yashua jamashia le reprenda nosotros adoramos a yahweh sebaot yashua jamashia entonces el interés del enemigo es que siempre la gente le adore porque es que la bestia va a poner una estatua y va a decapitar a todo aquel que no le adore es lo mismo la gente va a ser engañada y va a ser marcada de una manera terrible entonces así como en la Torah o como la Torah de jeshim yahweh tiene indicaciones precisas de las fiestas para el rey de la gloria quien es yahweh y eso está en levítico 23 así el calendario céltico tiene sus fechas y ahí entra un poquito al día de la candelaria el 2 de febrero el día de la candelaria o día de la marmota en los países como gran bretaña es el día de la marmota es una especie de ardilla grande pero se está festejando no a la marmota no a la ardilla sino a brigit y a shohamashia le reprenda dice en la taná que no mencionemos nombres de dioses falsos pero para invocarlos pero para enseñar si se puede amén hay que entender eso también entonces esa diosa pagana era la diosa de la curación entonces en el día 2 de febrero la gente no lo sabe pero está invocando a esa diosa brigit entonces usted que me está escuchando tiene usted que tener mucho mucho cuidado de lo que es esta esta fiesta del día de la marmota o día de la candelaria el 2 de febrero entonces el día de la marmota es que la marmota va a adivinar pero está influenciada por demonios ese pobre animalito que culpa tiene el animalito pero al mismo tiempo se dice bueno es que inicialmente la fiesta de la candelaria o la fiesta de la luz tuvo su origen y voy a dar un breve resumen en el oriente con el nombre del encuentro pero posteriormente se extendió a occidente en el siglo VI y se llegó a celebrar en Roma como tal ahora el santoral católico lo marca como un día especial porque dicen que fue la presentación del niño Jesús lo voy a decir tal cual para que se entienda porque Yahshua no tiene nada que ver en esto aleluya y que es la purificación de la virgen María su nombre no es María es Miriam pero no tiene nada que ver con esto entonces porque es la cuarentena y visten a los niños dioses no hay niños dioses hay un solo Elohim aleluya su nombre es Yahweh y Yahshua y Hamashiach entonces el día de la candelaria tiene que ver supuestamente supuestamente con la presentación del niño Dios que es una aberración eso o sea no digo que no digo que Yahshua no presentado pero no en esas condiciones y dos la purificación de la virgen María dicen ellos pero no se llama María se llama Miriam y no tiene nada que ver con esta fiesta pagana del diablo eso es por un lado y por otro lado el día de la marmota te das cuenta pero entonces la diosa Brigitte y Yahshua Hamashi la reprenda se está invocando cada gente pongan mucha atención cada gente que está celebrando el día de la candelaria está haciendo invocaciones a esta diosa la diosa de la curación por eso en muchos lugares no solamente de la república sino del mundo entero dicen bueno es que el niño Dios es milagroso el niño de no sé dónde el niño de no sé cuánto y vestidito de charrito y de etcétera en eso no tiene nada que ver Yahshua Hamashiach él es Elohim para que usted entienda escuche usted el libro de Mateo las palabras de Yahshua Hamashiach y verá usted que no es el niño Dios no tiene nada que ver con esto ahora el calendario céltico no se trata que yo les dé una enseñanza de todo lo que ellos hacen pero quiero que sepas que bendito Yahshua Hamashiach como yo me dedico a eso a la liberación demoníaca hay ciertas cosas que el eterno quiere que sí sepamos dice Shaul Pablo Shaul inspirado por el Ruajacodis por el Espíritu Santo que no ignoramos las maquinaciones no ignoramos las maquinaciones de Hasatán ¿está? entonces no tenemos que ignorar entonces si Yahshua te da dones del Ruajacodis y los vas a usar para gloria de él y para bien del pueblo tienes que saber ciertas cosas que maneja el adversario para saber cómo contraatacar defender entonces en el mes de mayo Beltane otro otro dios pagano otra diosa pagana Yahshua le reprenda lo celebran los brujos en época de siembra eso también se hace en México ellos no lo saben pero por eso hay tanto problema por eso si hay cambio climático yo no digo que no pero todo eso tiene que ver con la invocación al adversario en agosto conmemoran a Luj o Dios Val Yahshua le reprenda el día de Samhain la llegada del invierno Yahshua jamás le reprenda los antiguos druidas yo estoy dando estos datos por los antiguos druidas efectuaban ritos y a una calabaza grande le sacaban todo el contenido y la llenaban de grasa humana y le ponían una mecha y la prendían estos días de 31 de octubre etc es para los clarividientes el día más ocupado del año y también de los sacerdotes católicos que te dice eso lo mismo una de cuatro una de cada cuatro personas en el mundo se disfraza de algo te das cuenta una de cada cuatro personas en el mundo se disfraza de algo en esos días se aumenta la producción de libros de de astrología quiero que sepa usted porque si ya nos están contactando Gloria Yahshua de Massachusetts es la patria por así decirlo patria viene de una palabra que quiere decir tierra de los padres eso quiere decir patria entonces por eso lo estoy diciendo la patria de la brujería norteamericana es en Massachusetts es donde más encantamientos hay más más problemas de salud está habiendo yo decía que en la llegada del invierno este dios Yahshua Gamachiel de Samhain es el señor de la muerte Yahshua Gamachiel de la reprenda no es más que el mismo atletario con otros nombres los celtas quienes poblaban la antigua Inglaterra Irlanda y norte de Francia ellos se dedicaban a todo esto se creía que eran las almas de los muertos que regresaban a sus casas pero no son demonios entonces ya hemos ministrado que no puede haber paso del infierno hacia el cielo y del cielo al infierno o del cielo a la tierra o del infierno a la tierra eso no existe en 1717 se reunieron todos los druidas para inaugurar el nuevo druismo y ellos siempre van a manejar doce brujas y un sacerdote satánico porque están imitando de una forma burlona pero lo van a pagar muy caro a Yahshua y sus doce Shaliajim los doce apóstoles para que se entienda vamos por favor a ver yo les digo ahorita si vamos para allá bendito es Yahshua Hamashia está en jueces 2 capítulo 2 verso 13 y entonces si desde aquella época ya se estaba haciendo todo eso ahorita está a más no poder va aumentando amados y nosotros reprendemos todo eso en el nombre bendito de nuestro Elohim Yahshua Hamashia en jueces 2 capítulo 2 verso 13 dice y dejaron a Yahweh y adoraron a Bal y a Starot desde ahí salen las cartas de Tarot entonces todo esto tiene un simbolismo satánico en las celebraciones los druidas se vestían con disfraces hechos con pieles y cabezas de animales sacrificados a Satanás y a Yahshua Hamashia le reprenda entonces se vestían con disfraces hechos con pieles y cabezas de animales ahora yo voy a hacer un paréntesis acá y el hombre jaguar azteca que te dice es lo mismo que los druidas ¿me entiendes? ¿quién ha oído hablar de los hombres jaguares? es lo mismo todo eso es cultura satánica no es una cultura buena amado entonces las personas hacían un trato con los druidas pedían un niño o una virgen y eran quemadas estas personas en una gran fogata arriba de la colina y dejaban una calabaza con una vela encendida para prevenir ataques demoníacos a las familias pero esto quiero que sepas perdón que sigue estando activo más por eso hay tanta posesión ya entonces ellos decían bueno nos das a tu hija o será atacada esta casa por Satanás para ellos su amigo su padre y entonces decían no pues te doy a mi hija la llevaban y la quemaban y para qué les decían te dejamos esta calabaza y le prendían una mecha se da cuenta de donde nació la calabaza que usted pone en sus negocios amado escucha de un ritual satánico entonces cada vez que las personas ponen esa calabaza eso están diciendo que adoran a Satanás y aunque no lo sepan lo están haciendo y por eso hay tanto problema de enfermedades graves y muertes trágicas entonces si la familia se negaba a satisfacer la demanda de los druidas ellos marcaban la casa y si era atacada por demonios porque lógico esa familia no estaba protegida por la sangre bendita de Yahshua Mashiach por no conocer la Torah todo eso existe va en aumento no creas que esto es cuento para cada 31 de octubre no esto es de todos los días ya esto es de todos los días los romanos tuvieron dominio sobre los celtas 400 años eso lo marca la historia y sus prácticas entonces se mezclaron la iglesia católica romana estableció el primero de noviembre como el día de todos los santos ya lo vimos y el 31 de octubre como de los fieles difuntos te das cuenta que aberración la católica agregó que llegan los niños los accidentados los quemados los no bautizados por la católica romana los ahogados los extraviados y eso aumenta más la idolatría a los muertos y el culto lógico a la muerte eso va en aumento y Yahshua Mashiach ya viene vamos por favor al salmo 8 1 te das cuenta el gran peligro que corre toda esa gente ciertamente el único que tiene que recibir exaltación es Yahweh y Yahshua Mashiach en el salmo 8 1 dice oh Yahweh Adón nuestro cuán glorioso cuán grande es tu nombre en toda la tierra has puesto tu gloria sobre los shamaín sobre los cielos aleluya es el único que merece exaltación cada año se incrementa el satanismo dentro de esta celebración es decir la del 31 de octubre se elige la reina de las brujas en la iglesia de la magia negra oíste bien en la iglesia de la magia negra la elegida va a obtener poderes psíquicos demoníacos para hacer el mal todo esto es real parece cosa de cuento pero es real al practicar esto se abre la puerta al ocultismo y las personas quedan pactadas personas poseídas por demonios y ya lo he dicho que en esa época es cuando más muertes hay trágicas y es porque se está invocando al adversario no voy a mencionar más lo aclaro sobre los rituales satánicos porque ya voy así ya lo puso en mi corazón no es una clase también de como hacen ellos sus rituales simplemente voy a mencionar que se sacrifican niños y se comen su corazón y beben su sangre por eso tú tienes que estar totalmente consagrado porque ellos si trabajan en serio ellos si ayunan ellos si cumplen ellos con sus misas negras que todas las misas son negras ellos se reúnen los martes y los viernes que casualidad los viernes no imitando el shabbat ellos si cumplen yo un día fui a una ciudad x de la república a pasear con mi familia y hacer otras cosas también y pasamos por un templo satánico y yo veía como el viernes con una exactitud y con una prontitud llegaban todos los satanistas a adorar a su Dios y el mesiánico una exactitud yo le dije a mi esposa te das cuenta le dije a mi esposa te das cuenta como están entrando con que rapidez porque les urge ir a adorar a su Dios en viernes imitando el shabbat entonces es increíble que una persona no quiera que se diga mesiánica no quiera guardar bien el shabbat o lo transgreda mientras ellos están haciendo su trabajo bien para el adversario para ellos su padre al terminar el ritual del 31 de octubre cuando hacen todo ese sacrificio de niños esta gente se va a los panteones y se mezclan entre la gente que llega a poner flores a las tumbas y empiezan los hechizos las brujerías y las maldiciones a todas las personas esto es real así tal cual diría algo más sobre el 31 de octubre del 31 de octubre que tu nombre en primer lugar voy a hablar como mesiánicos lógico tu nombre está escrito en el libro de la vida aleluya bueno el 31 de octubre inscriben los nombres de las personas en el libro del macho cabrío y comienza el año satánico eso jamás se le reprenda pero ellos lo hacen en serio amado ellos ayunan en serio ellos hacen sus oraciones en serio a su Dios y nosotros y nosotros ellos llegan puntuales a su entre comillas Shabbat no es Shabbat lógico pero ellos llegan puntuales el viernes a adorar a su Dios y nosotros el celo por Yahweh aleluya ahora comprendes por qué el ritual aquí en Tehuacán de la Matanza antes de esas fechas ya entendiste el ritual por eso en la liberación demoníaca en los discos uno y dos digo que hay que romper maldiciones yo renuncio yo renuncio a todo ritual indígena a todo ritual indígena te das cuenta porque todos esos rituales tienen satanismo prenden incienso a sus dioses que son dioses falsos el único Elohim vivo y verdadero es Yahshua el Mashiach entonces tú tienes que entender que nosotros no podemos comer de esa comida porque lo prohíbe la Tanaj cosas sacrificadas a los ídolos dicen no pero este chivo ya no todo está contaminado porque es un ritual general amado es un ritual Yahweh no llama a disfrazarnos sino a vestirnos de lino fino blanco y resplandeciente para las guadas del cordero con Yahshua lógico aleluya él nos llama a disfrazarnos vamos a primera de Samuel vamos al capítulo 28 y vamos al verso 8 primero Samuel 28 8 si no eres muy diestro para manejar la Tanaj anota las citas después las revisas en tu casa primero Samuel 28 8 y se disfrazó Shaul y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere te das cuenta entonces se disfrazó y va consecuentemente el pecado dice en segunda de Corintios 11 verso 14 que Satanás se disfraza y a Yeshua le reprenda como ángel de luz se disfraza te das cuenta por eso están prohibidos los disfraces vamos a primera de reyes vamos a primera de reyes por favor 14 primera de reyes 14 verso 1 y 2 y aquí la esposa la mujer de Jeroboán se disfraza entonces por eso el Eterno nos pone ejemplos claros de que todo lo que es disfraz es abominación para él primera reyes 14 verso 1 y 2 en aquel tiempo habías hijo de Jeroboán cayó enfermo y dijo Jeroboán a su mujer levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboán y vea así lo porque allá está el profeta Aías el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo y tú después vienes sigues leyendo y viene una maldición de parte de nuestro Elohim Yahweh ahora vamos a primer reyes 22 primer reyes 22 30 Acaf murió disfrazado el esposo de Jezabel primera reyes 22 30 y el rey de Israel dijo a Yosafat yo que me disfrazaré y entraré en la batalla y tú pon de tus vestidos y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla entonces ve como acaba por lo tanto el día de muertos y Halloween no es cultura no, no es cultura porque dicen es una cultura no, no es cultura es un problema grave espiritual y es satanismo puro no disfrazado es satanismo puro entonces la gente dice ¿qué tiene de malo? ¿qué tiene de malo? así como cuando ministra la navidad muchos cristianos pero ¿qué tiene de malo? todo tiene eso claro que tiene de malo por eso se dan citas bíblicas si no ¿para qué? entonces estamos aquí vamos a primera tesalonicenses por favor primera tesalonicenses cinco primera tesalonicenses cinco ciertamente todo esto es malo primera tesalonicenses cinco verso veintidós dice absteneos de toda especie de mal punto se acabó o sea de todo mal a ver todos el veintidós o main absteneos de toda especie de mal el Halloween es malo si nos abstenemos claro pues nosotros ya conocemos pero tienes que entender que hay miles y miles de miles de personas que no saben esto y lo necesitan saber vamos a éxodo éxodo por favor éxodo 22 éxodo 22 quiero que sepas que para dar este tema yo hice una oración especial no se puede hablar de esos temas así tú nunca hables así nada más de estos temas sin antes atar y echar fuera demonios el nombre grande por favor tenlo muy presente por eso me subí aquí al altar y se empieza a hacer tefilá hay diferentes cultos y diferentes administraciones y entonces este es un tema fuerte y siempre 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 hay que atar demonios echarlos fuera el nombre grande éxodo 22 verso 18 a la hechicera no dejarás que viva ¿cómo dice? eso dice Yahweh ahora los gobiernos permiten a nivel mundial que haya hechicería pero Yahweh no lo consiente y por eso manda a veces terremotos para acabar con hechiceros y hechiceras aleluya porque él es el que manda amado el hombre no cumple bien la Torah Yahweh lógico claro que sí es la Torah viviente Yahshua Mashiach vamos a Levítico 20 verso 6 en Levítico 20 verso 6 dice y la persona que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos yo pondré mi rostro contra tal la tal persona y la cortaré de entre su pueblo recuerda que es muy delicado volverá a Mitraim a Egipto y a Roma recuerda es mucho muy delicado mucho muy delicado ahorita tienes que poner mucha atención porque es donde más se están atacando en estos últimos días está atacando mucho el enemigo y mucha gente está apostatando regresándose a Roma ¿me entiendes? es lo que le interesa al adversario tú ya conoces la bendita Torah porque no sea que te corte del pueblo y te pierdas para siempre tenemos que tener mucho cuidado aleluya amén ¿sabías que las Biblias satánicas están forradas con piel de bebé? no contestes o sea yo veo muchas abominaciones amado por eso guardo celosamente la Torah por eso ahora entiendes mi manera de predicar por eso ahora entiendes mi manera de exigirte que seas kadosh por eso ahora entiendes que no se permite ninguna irreverencia a nuestro Elohim Yahweh porque conozco todo eso y entonces le toman las cosas en serio porque ellos si la toman en serio bueno yo tomo en serio la Torah yo la tomo yo la vivo en serio la Torah por eso se ministra tal cual vamos a Isaías Isaías 47 ellos se ríen a veces ellos se ríen a veces de las personas que se dicen mesiánicas de los cristianos ni se diga de los católicos romanos y de las sectas ni se diga pero se ríen a veces de los mesiánicos porque saben ellos ellos dan la vida por su Dios y tú yo ya decidí a dar mi vida es de él de Yahweh desde que yo me entregué a él bendito Yahshua Hamashiach pero piensa si tú llegas tarde a tu ministerio ellos no recuerda ellos si cumplen rápido ha habido gente que se ha ministrado en la bendita Torah y han dejado el satanismo gloria Yahweh y ahora están sirviendo a Yahshua Hamashiach no te estoy hablando de una persona te estoy hablando de cientos de personas es decir que si yo estoy aquí dándote este estudio es porque se tiene la no que me lo contaron ah que el brujo o la bruja ah si se convirtió ya no no se ha ministrado la gente se rompen maldiciones pero pero para eso se tiene que guardar bien la Torah y ser celoso de Yahweh aleluya porque el diablo Yahshua Hamashiach le reprenda sabe quien está jugando o quien no está jugando y yo no juego con la Torah bendito Yahshua Hamashiach Isaías 47 verso 12 al 15 perdón estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en los cuales te fatigaste desde tu juventud quizá podrás mejorarte quizás te fortalecerás te has fatigado en tus muchos consejos comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos los que observan las estrellas los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti es una especie de de sarcasmo sin ser irreverente he aquí que serán he aquí que serán como tamo fuego los quemarán no salvarán sus vidas del poder de la llama no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten así te serán aquellos con quienes te fatigaste los que traficaron contigo desde tu juventud cada uno irá por su camino no habrá quien te salve bueno cuando yo ministre sobre el libro de isayahu voy a ministrar exactamente a que se está refiriendo aquí el profeta lo que inspirado por el roja codis pero voy a hacer nada más una parafrasear para que se entienda esa es el la paga que van a tener todas las brujas todos los hechiceros y todos los que buscaron esa ayuda te das cuenta habrá gente que diga no pues nunca he ido a un templo espiritista y su altar de los muertos en su casa no será espiritismo está invocando muertos es lo mismo pedirle y lo digo en otra grabación a San Pedrito a San Pablito etcétera todo eso parece cosa de chiste no es algo muy grave porque está haciendo espiritismo entonces yo lo menciono en el disco de liberación no recuerdo si en el 1 y en el 2 cuando se ministran por grupos a la gente yo le digo bueno quien viene de ser espiritista claro no lo hacemos así abiertamente pues no lo hago así abiertamente muchos levantan la mano algunos levantan la mano y si yo pregunto quien viene del catolicismo romano todos generalmente levantan la mano entonces yo no lo digo en forma de burla pero si les digo espiritistas igual el que iba a un templo espiritista a invocar muertos o el que iba a catedral a invocar muertos es lo mismo amado no hay ninguna diferencia entonces por lo tanto nosotros debemos ser temerosos de la Torah para poder tener la unción del Baja Codes y hablarle a tanta gente solamente Yahweh sabe quienes son sus escogidos si nosotros seguimos la bendita Torah tal cual tendremos bendición voy a voy a ya con esto voy terminando a mencionar algo sobre lo que ya viene sobre el carnaval carne para bal carne para el diablo y a eso que me se le reprenda el carnaval tiene su origen en las fiestas paganas que se realizaban hace más de 5 mil años en Sumeria y Egipto y en los Saturnales de los cuales hablé en lo que es año nuevo romano del imperio romano lógico veneraban a Saturno eso que me se les reprenda el señor de la cosecha eran ritos de celebración celebrados en el mes de febrero ¿recuerdas? cuando di el estudio si no escucha lo amado el de la navidad y el del año nuevo romanos febrare limpieza de ahí salió febrero ¿de acuerdo? entonces ellos hacían este ritual para la renovación supuestamente del cosmos cuando hablemos del cosmos veremos lo que realmente es el cosmos según la Tanaj en esos festejos romanos se congregaban o se entregaban más bien a los designios de una deidad o muchas de la mitología griega pero voy a hablar exactamente de de Momo el dios de la burla y a Shohamashé le reprenda el Momo y a Shohamashé le reprenda el dios de la burla y de la locura fíjate muy bien lo que estoy diciendo por eso hay que estudiar los temas de esquizofrenia por eso hay que estudiar los temas de trastorno bipolar por eso dicen Deuteronomio 28 te heriré con locura es decir manda demonios de locura entre ellos este entonces en esa fiesta del diablo era que el Momo divertía a los dioses del Olimpo eso es el carnaval y la gente dice que nada más se trata de echar cuetes y de bailar pero no tiene un trasfondo totalmente satánico entonces esto pasó más tarde a la edad media ya era una costumbre y la gente le llama la fiesta de la locura porque eso es un carnaval ve el de río de janeiro ve el de aquí en brasil ve el de veracruz lo que viene en mazatlán la gente no se quiere arrepentir y van a venir más juicios pero cuando esté exactamente las trompetas de apocalipsis de apocalipsis de apocalipsis dice en apocalipsis 9 no vamos para allá que ni aún así se arrepintieron de sus brujerías de sus hechicerías ni de su fornicación o sea estando en plena tribulación la gente no se va a arrepentir entonces todo este exceso fíjate muy bien lo permite la iglesia católica romana antes de la cuaresma es decir dicen bueno diviértete diviértete en la carne y ya después guardas 40 días y te preparas pero eso tiene un significado muy especial entonces los festejos duran a veces hasta 3 días antes del miércoles de ceniza entonces ya la gente va muy piadosa a las a las capillas o a las iglesias o a los templos católicos a recibir su ceniza en la frente que no es más que una señal de lo que va a ser la marca en la frente te das cuenta todo está preparado Satanás y hecho que me sea la reprenda ha estado trabajando desde hace mucho 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 tiempo sobre la marca no es de ahora esto entonces ya después dicen bueno ya te purificas entras a a a en 40 días no vas a comer carne los viernes y vas a comer pescado si a esa así les dicen así porque es culto al dios dagón el dios de los filisteos eso está en la tanaj por eso se come pescado y mira los viernes que casualidad tenemos que entender eso amado tenemos que entender contra quien está la guerra muchos dicen voy a hacer guerra espiritual no mejor hazte para atrás siéntate aprende Torah y hazte Shubah guarda bien la Torah porque es peligroso es muy peligroso si la persona no está en Kedushah en santidad todo esto entonces la carne para aval mujeres semidesnudas gente disfrazada volvemos a lo de los disfraces orgías borracheras etcétera y ya después muy santitos entre comillas 40 días para purificarse pero pero esa esa cuaresma te digo tiene un el significado es culto al dios Dagón el dios pez el dios que pez por eso el papa los cardenales y los obispos tienen la mitra que es la boca del pez te das cuenta hay que orar más en lugar de estar haciendo la shonjara orar más por toda esa gente solamente el eterno sabe quienes son sus escogidos de la casa de Yehudá y de la casa de Israel pero toda esa gente si no hace antes Teshuvá va a irse al mismo infierno y a mi me duele eso por eso estoy trabajando fuertemente entonces usted usted tiene ahí amado escucha el tema del día de muertos el tema de Halloween lo que es la candelaria y lo que es carnaval que no tiene nada absolutamente nada de bíblico para que se entienda es una aberración a Yahweh Sebaot el ojín de los ejércitos usted copie este audio y hágalo llegar lo más pronto posible usted puede promocionar esta página de internet www.soypaz.mx se puede bajar todo el material en audios y apuntes sin ningún costo nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del único el ojín viviente Yahshua Hamashia es su nombre le deseamos Shalom Ubrahot paz y bendiciones y bendiciones y bendiciones Gracias por ver el video.